No creo que este haya sido el final que esperaban. ¡Oh, marquero que se viene! ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Una jugada de gran elaboración que termina en un gol espectacular. Acá, toda la jugada se une. Buen centro, buen remate y el gol a festejando. Y todo por la parte izquierda.